Hoy es el día, ¿eh? Hoy es el día. Hoy es el día, justamente, por eso venida. Hoy es el día, vamos, Diego, para vos, ¿eh? Hoy es el día de salir campeón, le da la vuelta. Hoy es el día, vamos, Diego. Hoy es el día, vamos, Diego. Hoy es el día, vamos, Diego. Hoy es el día, vamos, Diego, para vos. Hoy es el día, vamos, Diego. Hoy es el día, vamos, Diego. ¡Gracias!